¡Suscríbete al canal! Hay que mantener una cierta regularidad en la fase del grupo Y si te dejas punto del camino, después lo podés pagar Es así como va a salir el Tottenham para el partido de este día La oportunidad en el arco para Hugo Lloris Eric Tyer trabajará junto a Romero en el centro de la saga Un solo punta, Harry Kane Avance el Milan en el ataque Había peligro y lo desarmaron ahí nomás Así se viene el Milan para este partido Donaly saldrá junto a Ben Nacer para ir a defender la asesora media Hoy la delantera, esa le corresponde a Oliver Giroud Kulusevsky Ahí está Harry Kane Ojo con esa pelota que regaló Kane, no le vaya a costar caro ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡El pase y peligro! ¡Cuánta posibilidad de generar algo! Uyberg Ahí nomás en zona de peligro, ¿podrá ganar otro? ¡Zurka! ¡Se viene! ¡Ay! ¡Pero levantarse y pegarse un abrazo de aquella! ¡Guau! Señores, esto es fútbol a su máximo nivel Fijate que bien se desengancha Y la jugada termina en gol La verdad que los del banco no quieren ver el festival que está pasando en la cancha No saben dónde están parados Y por ahora el marcador está 2 a 0 Habrá tiro libre y el encargado de patearse en el Tottenham ¡Bien! 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 Se viene el Tottenham al frente Ese es Kane Defiende bien para recuperarla Ahí está Harry Kane Ahí está Son ¡Buena respuesta de los guantes! ¡Bien! 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 Pidicic recibe la pelota. Buena acción defensiva. Y ahora se va a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Grandiosa esta jugada, la vamos a ver después del partido otra vez, importantísimo. Dejan Kulusevsky. Ahí la tira Emerson. Ahí en la cancha no se desesperan en la tribuna, me imagino que estarán volutos locos por ver un gol. Acá estoy yo, dijo el arquero. El córner que llega al área. Aleja la pelota de su portería. Y bueno, lo hacemos de nuevo desde el córner. ¡Bien! El córner que juega en corto. Y ahí decide cortar por dentro. Un muy buen atapado del arquero. ¡Bien! 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 Saque el córner ahí nomás. Gol Johnson para notar Que forma de cortarlo Ahí va el cabecazo Marito Que le tiraron al arquero La verdad le tiraron una masita Hasta yo la podía ver Un peluche le tiraron El equipo local Es el que manda en la cancha Es increíble lo que estamos viendo El control de la pelota Es todo este equipo Y sin embargo están perdiendo A veces no saben que hacer con la pelota Primero hay que recuperar la pelota Va el centro y palo cercano Ahí está Díganle adiós me parece Ya se escaparon Son tres de diferencia Volvemos a ver la agenda otra vez Este centro perfecto Ahora yo no sé si estaba bien parado Pero ese cabezazo No lo paraba Y estando todos los defensores en el arco Los números no mienten Son fríos Pero dicen la verdad El primer tiempo fue exclusivo Dominio de un solo equipo Perisic Kane Kane con el balón Ha robado muy bien esa bocha Sandro Tonali ¡Uy! ¡Qué mal pase dio! ¡Pierre mil joy viernes! Ahí nos muestran el tiempo agregado Dos minutos Iván Perisic Ahí le tiré Emerson Heung-Min Son Y ahora es Kane con el balón ¡Ojo! Sigue con la pelota Sigue buscando Hasta acá llegamos con los primeros 45 minutos En el Tottenham Hotspur Stadium Cuando esperábamos mucho Y nos ponemos las pilas Comienza ya En la casa de la Champions La segunda mitad De este primer partido De la fase de grupos De la UEFA Champions League Después de eso Ahora Karen con la pelota Kane El árbitro que aplica El Siga Siga para el Milan Tienen la bocha Y se van volando Ahí está Giroud Tonali es quien domina ¡Ay bombazo! Ha tajado bien esa pelota Los envidiosos dirán Que fue para la foto nomás Modificación en el Milan Corner cruzado Que llega justo al cráter De ese volcán El Milan en posesión De la pelota Rafael Leao Quiere descoser la pelota Y un hizo taja Mira ahí Parece que se terminó Todo ahí Señores Después de ver Lo que ha parado Este arquero Bien se merece Un regalito Perisic Perisic Ahí va Son Pierre-Emil Hoiberg Kane Dejan Kulusevski Avanza porque el Tottenham Le dieron el Siga-Siga Ahí tiene de nuevo La posesión de la pelota La moncha del Milan Ahora Ojo que ahí puede llegar Aunque esta vez No pudo ser ¡Lo sacó Leones! La verdad que estuvo Muy atento Para sacar esa pelota Ojo que se vienen cambios En los dos equipos Se viene el tiro De esquina al área Ha salvado en la línea Impresionante Mario Salgó el gol Que continúen Y que no protesten Porque es Será gol Bien el guardameta Y haciendo la tarea Pierre-Emil Hoiberg Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Lo busca el Kane Mamita que golazo Que pedazo de gol No sé si es casualidad O qué Pero es un golazo Espectacular Y ahora Y ahora otra vez el centro Que permite el gol Ahora te digo El gol fue maravilloso De una jugada Que ya comienza muy bien Pica el balón Y ahí como venía La clavó Hemos visto que la pizarra 3 a 1 3 a 1 Ben Nasser Ahí la tiene La número 5 es suya Ya entramos En el último cuarto de hora De partido Perisic Ahí va Son Llegando el balón al área Buen despeje Parecía bueno el centro Rápido Flexible Firme En el fondo Preciso Con manos Como tenaza Bien larga El técnico del Milan Que decide hacer cambios Decide jugar El córter en corto Pudo cortar la jugada Otra vez lo intentarán Desde la esquina Van a jugar el corte El corto Ese es Kane Que ha sacado bien En el momento indicado Cambian de dueño Deja atrás la barca Y se escapa Nada sería mejor Que un contraataque En esta situación Se les olvidó la pelota Y perdieron la chance Solibakers 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 Con el balón La pelota Que es suya Danjuma Ese es de Kane Viviendo Viviendo le están sumando Dos minutos al partido Ahí tiene con quien apoyarse Teo Hernández Avanza por dentro Lo intentaron Pero no sacaron Ha terminado el partido El primero de la fase De la UEFA Champions League Ha sido un partidazo Y buena victoria Para este equipo ¿Hay mejor forma De arrancar un torneo? Claro que no Dominaron Contro Con una pelota Y encima Con triunfo Tuvo un partido fantástico Supo resolver Con eficiencia Todo lo que le tocó enfrentar Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó